Hola amigos bienvenidos a la cocina de España hoy vamos a hacer una ensalada que se llama Moje y puede ser Moje murciano o Moje mancheo vosotros si lo sabéis me lo vais a decir en los comentarios porque yo me lo han dado y no lo sé así que ya sabéis a ponérmelo en los comentarios bueno tengo que decir una cosa que me voy de vacaciones y este es el último vídeo de la temporada no vuelvo hasta septiembre y como siempre digo los ingredientes son un kilo de tomates maduros cuatro huevos duros una cebolla 250 gramos de atún en aceite sal 50 gramos de aceitunas negras y aceite de oliva virgen extra los tomates ya los hemos cortado en tiras y ahora los tenemos que cortar muy pequeñitos así de pequeñitos así tienen que ser todos mirad una cosa así ya hemos cortado el tomate y ahora cortamos la cebolla de igual manera ya hemos cortado la cebolla y ahora vamos a mezclar el Moje murciano o sea la ensaladita se echa ahí la cebolla también se echa el atún las aceitunas negras el huevo también lo partimos así de chiquitito y así los cuatro huevos ya hemos acabado de echar todos los huevos y ahora lo alineamos con aceite virgen extra de oliva eso al gusto se echa sal y a remover a mezclar bien luego lo emplataremos como tiene que emplatarse para que quede bonito aquí tenéis el emplatado del Moje murciano es una ensalada riquísima saludo a todos los murcianos que tenéis una huerta espectacular bueno amigos espero que os haya gustado el Moje ya sabéis tenéis que decirme si es el Moje murciano o el Moje manchevo aquí en los comentarios y despedidme ya hasta septiembre que paséis buenas vacaciones también vosotros poneros la mascarilla que os quiero ver para septiembre así que adiós adiós